Muchas noticias, vamos a empezar. La serie de Joan Sebas fue muy bien, y bueno, me encanta de que artistas como Mark Anthony hagan tiempo de su agenda para hacer este tipo de cosas. Bueno, por él, y Shannon, yo creo que le ha dado ese toque a él. Yo creo que sí, lo ha humanizado, lo ha humanizado. Eso, ah, y último, para los que se encontraba un poco estable, acordémonos que él ya tiene, creo que 81 años, si no me equivoco, y que sí había estado con una fuerte neumonía, así que unamos en un corazón. Es fan, es fan, pero lo gracioso es todo esto. ¿Cómo era el concierto? Y él decía, pues que no me sé ninguna, hasta que de momento salió una canción que se conocía. ¿Cuál era? No, nunca. Ahora, ahora eres libre, ¿esa no era? No, entonces yo entré al concierto, todo el mundo cantando, y yo, libre. En este próximo concierto que vas a tener en Texas. Oye, y la próxima vez nos voy a llevar a la mujer mía, porque yo quería oír en Mita, y lo único que estaba oyendo era Karen Padilla, la mujer mía cantando. Increíble. Pero bueno, la próxima vez vamos a ir todos, incluyendo hasta nuestra querida Natalia. Yo no acuerdo de la función. Natalia, ¿no te acuerdas todavía? Te digo ahora, paí. Todos.